Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita, unida, siempre libre. Ayer tuvimos un sismo fuerte, fue en El Salvador, en las costas de El Salvador, pero se sintió en muchos lugares de nuestro país, incluyendo la ciudad de Managua, donde algunas personas de los distritos 1, 2, 3, 4 y 5 reportaron el sismo como sentido. Y se han dado hasta el momento 32 réplicas, creo que incluso un poco más, voy a ver aquí en el detalle. No, son 32 réplicas, 41 sismo en la región, 4 en Costa Rica, 36 en El Salvador y 1 en Honduras. La región sismológicamente está activada y tenemos que estar muy pendientes. Ayer cuando se estaba dando la comunicación sobre el sismo con el doctor González, hablamos de la necesidad de activar todos los comopredios, al mismo tiempo activar todos nuestros planes. Es decir, actualizar. Estamos permanentemente actualizando medidas, actualizando convocatorias, actualizando a través de ejercicios específicos, en fin, todo lo que nos disponga a estar en capacidad de atender este tipo de alerta. En nuestro país se dieron 5 sismos, uno 1.9, tres de 3.1 y uno de 4.1. En fallamiento local, uno. Y los otros cuatro, los de mayor magnitud, en nuestras costas. Tres de los sismos fueron frente a las costas de León. Y ahí también estuvo el de 4.1. Uno frente a Pocho Mil y en fallamiento local al oeste de Chiquilistagua, carretera vieja a León. Así es como estamos. Y trabajando para atender en cualquier momento, cualquier eventualidad. Compañero Comisionado General, Francisco Díaz, nos reporta que, gracias a Dios, no hubo muertes homicidas en las últimas 24 horas. Y sí, tuvimos un hermano fallecido por accidente de tránsito, 39 años, Arlene de Jesús, Aroste y Rodríguez, conducía motocicletas y esto fue en Chinandega. Nuestro abrazo a la familia. El reporte de los accidentes de tránsito de la última semana fue de una disminución en 12 de los hermanos fallecidos en relación a la semana homóloga del año 2017. 788 accidentes, 16 hermanos fallecidos. Esto es en la semana del 25 de marzo al 1 de abril. Y nueve de estos hermanos fallecidos conducían en estado de ebriedad. Aquí hay buenas noticias. En primer lugar, la firma de convenios con Canadá. Tres nuevos proyectos. Intervención comunitaria y de educación de nuestra Policía Nacional para Jóvenes en Riesgo, 5.4 millones. Esto en el norte y en el occidente de nuestro país. Luego, la economía familiar agregando valor a la producción agropecuaria climáticamente inteligente. Quiere decir, adecuada al cambio climático en el corredor seco y en el norte centro de Nicaragua, 5.5 millones. El MEFCA va a ejecutar. Y luego, desarrollo integral con enfoque de salud para adolescentes, jóvenes, 5.4 millones. Tenemos la foto de las ministras de Economía Familiar, de Salud, de la Familia, la viceministra Eletta, el comisionado general Díaz por nuestra Policía Nacional. Y la compañera representante de la cooperación canadiense. Nuestro reconocimiento a Canadá por esta nueva contribución al desarrollo de nuestro país. Y la Taiwán nos reporta que el día 9 estará llegando a nuestro país. La flotilla de instrucción de la Fuerza Naval permanecerá hasta el 11 y va a ser recibido en el aeropuerto, perdón, en el puerto de Corinto, por autoridades locales y autoridades de nuestro gobierno nacional, así como de nuestro ejército de Nicaragua. Y, por supuesto, el embajador Jaime. Y está aquí en Nicaragua y va a participar el embajador William Tapia, nuestro embajador en la República de China-Taiwán. Ayer también el compañero Iván Acosta firmó tres convenios con el Banco Mundial. Salud Pública, 60 millones. Luego, Minsa. Proyecto de mejoramiento de acceso rural y urbano. Camino, carretera, 35 millones. El MTI. Y capacidades técnicas para la propiedad, para regularizar la propiedad. Esto a través de la Procuraduría General de la República, 50 millones. Esto es para la titulación y para poder entregar los títulos que todavía nos faltan a las familias nicaragüenses. Agradecemos esta contribución del Banco Mundial y el trabajo efectivo de nuestro ministro de Hacienda, compañero Iván Acosta, que nos representa en esa entidad. Se inauguró en Madrid en la Escuela Iberoamericana de Liderazgo. Estuvieron participando autoridades de la cooperación iberoamericana, incluyendo la secretaria general, Rebeca Greenspan. Y allá se encuentran también compañero Siddhartha Marín, ministro asesor para Relaciones Internacionales. Y la compañera Idania Castillo, codirectora de la Cinemateca Nacional, quienes promueven, comparten también el modelo de trabajo de nuestro gobierno, modelo de alianza, diálogo, consenso. Y luego las experiencias y los resultados que hemos venido alcanzando, gracias a Dios, con nuestro modelo en nuestro país. Reduciendo la brecha de género empoderamiento digital, evento importante que vamos a tener en Nicaragua, organizado por el Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo CEAVAD, del COR, por supuesto, que es el que dirige. Esto va a ser en CEAVAD, Mujeres TIC, un espacio donde se contribuye a brindar herramientas para que las niñas, las adolescentes, las mujeres, asumamos nuestros roles como agentes de cambio y creadoras de soluciones tecnológicas. Estamos conscientes de que la tecnología y la innovación juegan un rol clave para promover el crecimiento socioeconómico y crear nuevas oportunidades para ejercer el protagonismo, el poder de las mujeres. Esto va a ser el 24 y 25 de abril, decíamos, y está organizando al detalle, compañero Orlando Castillo, al frente del COR, también el Ministerio de la Juventud, y el evento es en CEAVAD. Mefka nos informa que ha evaluado el programa de microcréditos para los pequeños negocios en el campo, que tenemos 10.164 familias protagonistas que fueron capitalizadas en el 2017 y que tienen pequeños negocios en el 2017 y que tienen pequeños negocios en el 2017 y que tienen pequeños negocios de crianza y reproducción de especies, de procesamiento de lácteos y carnes, barberías, pulperías, reparación de celulares, taller de costura, entre otros. El 70% de estos 10.164 negocios son administrados por mujeres, generan 12.737 empleos. Ahora estamos fortaleciendo capacidades técnicas en administración, promoción, manejo, contable, diversificación del negocio y también para manejar con todas las técnicas fitosanitarias a los animales, la crianza de animales. Este es el programa de microcréditos para pequeños negocios en el campo, capitalizando 10.200 familias en 2017. Luego tenemos este fin de semana la Feria de la Medicina Tradicional y de los cosméticos naturales, también de las artesanías en el Parque Nacional de Ferias. Entonces, Usura Cero entrega crédito a 968 protagonistas, 288 grupos solidarios, 63 municipios de nuestro país. Y luego, una noticia triste tiene que ver con, más bien es una buena noticia en tanto que tenemos ya un mapa completo. Una noticia triste porque ninguna muerte puede ser una buena noticia. Son las muertes maternas que hemos tenido en los últimos dos años. Tenemos una reducción, en verdad, en el año 2017 en relación al año anterior, que fue 2016-52, 2017-48. El grupo de edad en el que ocurrieron más muertes maternas fue de 20 a 39 años. La mayor cantidad en los dos últimos años fueron en Inotega, en la Caribe Sur, en las minas, la mayor cantidad, esos tres islaes. Y los municipios donde se dan más fallecimientos maternos hasta el momento son Managua, el Tortuguero, San José de Bocay. Los números son Managua, 6, el Tortuguero, 5, San José de Bocay, 5, Blufill, 4, Inotega, 4, Guaspán, 4, Iguiwilí, Nueva Segovia, 4. El 62% en los últimos dos años de las muertes maternas fueron ocasionadas por hemorragias del embarazo, del parto o en el puerperio y enfermedad hipertensiva del embarazo. 30 por esta enfermedad hipertensiva y por hemorragias, 32. Del 2 de abril, de enero al 2 de abril, hemos tenido ya 8 muertes maternas. Por eso vamos a trabajar más, vamos a trabajar más duro para prevenirla. Y el mapa se está poniendo a disposición de todos los que deseen utilizarlo como herramienta de conocimiento y de trabajo en las páginas web del Ministerio de Salud. Y lo hemos distribuido este mismo día a medios y personas de interés. Ataque de abejas africanizadas, esto fue en Peña Blanca, 12 viajeros afectados, 3 vendedores por cuenta propia y un trabajador de migración con lesiones leves y están estables. Los bomberos garantizaron la eliminación del nido de esas abejas. También tenemos aquí al Ministerio de Salud recibiendo 122 médicos, enfermeras y técnicos en anestesia y reanimación, así como biólogos para análisis químicos y visioterapia que presentarán su servicio social. En los 14 municipios del Departamento de Matarata prestarán su servicio social. Hay también promoción de la Jornada Nacional de Vacunación con caminatas en distintos municipios. Y luego, hoy, reinicia la Asamblea Nacional el debate y la consulta para fortalecer la armonía y los vínculos afectivos saludables en la familia. A partir de hoy y hasta el 12 de abril se realizarán las consultas. En el sitio web hemos recibido 25.000 visitas y esta semana van a estar los movimientos ambientalistas, el Consejo Nacional de Universidades, la UNED, las federaciones de estudiantes, de secundaria también, organizaciones de maestros, asociaciones médicas y sectores empresariales, entre otros. Continuamos con esta consulta en la que vamos a incorporar también el análisis que hoy es tema de trabajo en la Comisión Nacional de Educación sobre el desafío que representan los casos de suicidio infantil y de jóvenes. Ayer nosotros entregamos los números que tenemos de los últimos años, cinco años, y tenemos que trabajar otro llamado de alerta para trabajar más y trabajar mejor previniendo y protegiendo la vida. Y todo junto. Tenemos también distribución y uso en centros educativos de las 900.000 cartillas, signos y alertas para prevenir la violencia. Hacemos esto a partir de esta semana y estamos trabajando con UNICEF para la preparación de un programa para incorporar textos de formación en valores para esa convivencia que tiene que ser respetuosa y dictativa en la escuela, en la familia y en la comunidad. Vamos también a incorporar a los docentes en programas de formación especial en estos temas y de las consejerías de las comunidades educativas. Estamos entregando mobiliarios para niños también en preescolares de prácticamente todos los departamentos del país y también a los maestros de Ciudad Sandino se les están poniendo a disposición créditos especiales para la compra de computadoras, teléfonos, tabletas y servicios de Internet para aplicar al servicio de Internet con financiamiento preferencial a través del programa Tecnologías para Prosperar. Luego, compañeros, compañeras, también hoy martes 3 de abril inauguramos energía eléctrica para 588 personas, hermanos y hermanas, de 100 viviendas en la comunidad La Carbonera del municipio de Somoto con una inversión de 1.266.000 Córdobas, nos informa el compañero Salvador Mansell. El Intur estará presentando esta tarde su reporte final de Semana Santa 2018 que contabiliza con las cifras del Intur una movilización total de 3.276.839 personas con crecimiento del 11.3% respecto a las personas reportadas por Intur en el 2017. 2.943.249 fueron los reportados en el 2017. 483.384 hermanos y hermanas visitaron los centros turísticos administrados por Intur y 2.793.455 visitaron otros atractivos turísticos. Hay un análisis ahí de aquellos lugares donde disminuyó la afluencia de visitantes y los hermanos y hermanas de Intur con la Comisión Especial van a estar trabajando también con Minifom para interpretar esta disminución y ver si se debe, por ejemplo, a que hay más promoción de otros destinos y atractivos turísticos no tradicionales, si es un tema que tiene que ver con costos, en fin, de los servicios en los lugares, digamos, que son de preferencia de la población. En todo esto hay que analizarlo, verlo bien, pero en general la movilización es mucho mayor, 11.3% más respecto al año pasado. Ahora nos faltan los análisis. Compañeros, compañeras, bien, las alcaldías estuvieron destacadísimas en la atención de todos los temas que tenían bajo su responsabilidad. Agua potable, energía, funcionamiento de los mercados, recolección de la basura, se logró cobertura casi total alrededor de todos estos temas. Mantuvimos los mercados funcionando normalmente con abastecimiento amplio de hortalizas, frutos, granos básicos y todos los productos que la población compra en esta época y vamos a mejorar, nos comprometemos a mejorar la regulación del transporte municipal, especialmente la circulación desde los cascos urbanos hacia las playas y balnearios y también la limpieza desde la conciencia de las familias y las comunidades y fortalecer los equipos de brigadas contra incendios, así como los planes de prevención. Y vamos a continuar trabajando para ampliar la oferta turística en todo el país, monitoreando los lugares de preferencia de la población, no solo en Semana Santa, sino durante todo el año. Compañeros, compañeras, así estamos, aquí estamos los compañeros de Marina, que trabajaron muy duro, los compañeros de Migración, la Policía Nacional, compañeros de las alcaldías, INIFOM, de los consejos de liderazgo, van a ser reconocidos por las autoridades respectivas, el MINSA, reconocidos por ese esfuerzo, el INTUR extraordinario que se hizo en esta Semana Santa. Decíamos, Policía, Ejército, Gobernación, INTUR, Marena, el MEFCA también, que trabajó duro, en fin, todos, todos los que somos, todos los que hicimos posible esta Semana Santa mucho más resguardada y mucho más tranquila y segura, todos reconocer a aquellos trabajadores destacados, el INIFOM, las alcaldías, reconocerlos y entregarles certificados como trabajadores destacados y trabajadores que representan el prototipo del servidor público que se distingue por esforzarse, por servir mejor a nuestro pueblo, esforzarnos todos por servir mejor a nuestro pueblo cada día. Compañeros, compañeras, así estamos, el abrazo y el compromiso de nuestro comandante Daniel continuar todos juntos, en unidad, en alianza, diálogos, consenso, en reconciliación, en trabajo conjunto, emprendiendo, aprendiendo, prosperando cada día con la bendición de Dios que se derrama sobre nuestro país, no lo dudamos, y con esa fe y ese aliento que nos anima en nuestro modelo de familia y de comunidad. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, así estamos y aquí estamos, en comunicación, en cualquier momento si es necesario, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.